Lo que él y sólo él llama exclusivo, nadie baila, nadie se mueve, ¿saben por qué? Porque son malísimos, son los peores discos del mundo, no los baila absolutamente nadie, ni siquiera el mismo dueño, que cuando oye un disco de él, se muere del sueño. El perro tiene el tren, el perro tiene el tren. El perro tiene el tren. ¡Gracias! ¡Gracias!